La serie del Caribe ya está más que cerca, así es que los invitamos a que se hospeden en el Hotel de los Campeones, en Hotel San Ángel, para que disfruten de los grandes, de los ganadores. Hotel San Ángel es el hotel más grande de Sonora, sede oficial del equipo mexicano de béisbol que nos representará en la serie del Caribe, esperemos que sean los gananjeros de Hermosillo. Así es que come, duerme, bebe y relájate como los profesionales, porque ellos lo hacen en Hotel San Ángel. Hazlo tú, disfruta del confort profesional que es de ligas mayores. Cuando duermes en Hotel San Ángel, despiertas como el campeón que eres. Desde la cimentación hasta la decoración, Pipe Susaguaro presenta. Para que un pelotero mexicano jardinero sea titular en Liga Mexicana del Pacífico tiene que ser algo especial. Nos ha contado incluso gente de la directiva del Club Naranjeros, el señor Juan Aguirre, que es el gerente del equipo, que hay ocasiones en que prefiere no tomar a un pelotero hermosillense jardinero para el equipo como primera firma o en el draft, porque lo más probable es que lo bloquee, lo más probable es que no le den juego en el equipo naranjeros, porque es un plantel y no es el único, que trae en más de una ocasión hasta tres extranjeros para cubrir los jardines. Tiene que ser un mexicano alguien muy especial para ser titular nacional, por supuesto, en Liga Mexicana del Pacífico. Y por eso tenemos que ver a José Juan Aguilar justamente como alguien especial. El pelotero michoacano que fue tomado como primer draft en el pasado mes de julio por el equipo naranjeros que está recibiendo la oportunidad y vaya que le está aprovechando. En la historia de naranjeros, en los últimos digamos 30 años, no hay muchos casos como el de José Juan Aguilar. Nos remontamos por allá a la década de los 90 cuando encontramos, por ejemplo, a Luis Carlos García, que recibió la oportunidad de cubrir los jardines y fue novato del año. Y a la campaña siguiente también Eruviel Durazo recibió la oportunidad porque recordar que antes de ser primera base, Eruviel en su campaña de robato estuvo cubriendo el jardín derecho y justamente se trataba de casos diferentes. Luis Carlos García llegó brevemente a las ligas mayores con Orioles de Baltimore y Eruviel Durazo se estableció varios años en el mejor béisbol del mundo. Entonces, José Juan Aguilar podemos verlo como alguien diferente, un pelotero que al menos en este arranque de campaña está aprovechando la oportunidad. Es nada más el inicio. Vamos a ver si puede llegar lejos. Por ahora, en lo que fue la serie de la semana pasada, frente a los tomateros de Culiacán, decidieron colocar fuera de roster a Todd Cunningham, jardinero central, y ocupar su plaza de extranjero con Jorge Cantú. Si Aguilar responde, como lo hizo en los primeros encuentros con Aranjeros de Hermosillo, le daría ese beneficio, esa facilidad al equipo de Aranjeros de no tener que ocupar con un extranjero una plaza en lo que al outfield se refiere por la presencia de este pelotero. Está Karim García en el jardín derecho, un pelotero mexicano. Pudiera estar José Juan Aguilar toda la campaña en el jardín izquierdo. Insistimos, apenas va empezando. Pero si se cuaja en esta misma campaña, si resulta lo que en un inicio empezó a resultar José Juan Aguilar, entonces Naranjeros tendría esa facilidad, esa oportunidad, esa ventaja de reforzar más el picheo con peloteros extranjeros que vaya que aparentemente sí va a necesitar más importados para el picheo que para el bateo. Se ven algunas piezas importantes en el ámbito nacional, también próximo a regresar al equipo de Aranjeros Luis Alfonso García. Y por lo mismo, por lo mismo, piezas como José Juan Aguilar le darían esa oportunidad de reforzar otras áreas con los importados. Muchas gracias. Pipe Sosaguaro, el servicio ferretero, presentó. Continuamos en Naranja es mi color. Y bueno, Ricardo, ¿tú ya tienes televisión en tu casa? Ya, ya me pusieron televisión con cable. Ah, muy bien. Para ver, por supuesto, los partidos de Naranjeros Hermosillo. Así es. Bueno, para la gente que todavía no tenga su televisión en su casa, le voy a decir que con Santa Fe es la mejor opción. Con ello no se van a perder ni un solo partido con la mejor definición y la más alta calidad porque Supermercado Santa Fe te trae al más bajo precio las televisiones HD, LSD, marca Sanyo. Ve hoy mismo a tu Santa Fe más cercano y aprovecha la de 42 pulgadas a $6,290 pesos o la de 50 pulgadas a solo $8,990 pesos. Recuerda que pueden pagar con crédito Fonacot o aprovechar los seis meses sin intereses con tarjetas de crédito participante. ¿Ya te animaste a comprar otra, Ricardo, con estos precios? Yo creo que con esos precios hay que animarse, ¿no? Así que recuerden, no pierden tiempo y llévense su televisión Sanyo LSD de 42 pulgadas o la de 50 pulgadas. Recuerden que Supermercado Santa Fe, fresco, siempre fresco. Y bueno, también tenemos, por supuesto, más información aquí en Naranja es mi color y tenemos una sección, Ricardo, en donde los aficionados te hacen ciertas preguntas que quieren, por supuesto, conocer de ti. Vamos a ver qué fue lo que preguntaron los aficionados para que tú le puedas responder. Ricardo, ¿cómo fue tu experiencia en grandes ligas? Yo creo que fue una experiencia que todo mexicano queremos a veces estar, ¿no? En grandes ligas. A veces llegamos, como mexicanos, llegamos en ceros, llegamos en ceros sin el inglés. Pero llegar a grandes ligas, todo es fácil para uno. Yo creo que nomás haciendo el trabajo, pichando bien como los coach nos lo piden, como el manejador nos dice. Y yo creo que así es grandes ligas para un latino o para cualquier jugador que juegue en grandes ligas. Hola, Ricardo, ¿qué opinas de la película de Moneyball y de los atléticos de Oakland? Bueno, yo creo que esa película fue un 90%, 90% cierta con Billy Bean. Los cambios que él hacía, los movimientos que él trató de hacerme para que cuando estaba yo con Cleveland, él quería que estuviera yo con Atlético, fue difícil. En el año, el siguiente año, el equipo de Cleveland se empezó a desbaratar, bajando nóminas. Y fue cuando él tuvo el chance de llevarme al equipo atlético de Oakland. ¿Piensa volver a grandes ligas? No, no, yo creo que ya fue mi etapa. Ya mi etapa ya pasó, ya tengo yo 42 años. No quiere decir que con esto ya estoy grande, ¿va? Pero yo creo que ya pasamos nuestra etapa. Yo creo que nuestra etapa ya pasó de grandes ligas. Ahora estar aquí enfocados en el equipo aquí de Naranjeros y aquí en México. ¿Qué tal amigos de Naranja? Es mi color. Estamos en una sección más en detrás del Jersey. Y bueno, escogimos un lugar padrísimo. Se llama ¿Qué rollo Sushi Ambar, zona hotelera? Una nueva ubicación de ¿Qué rollo Sushi Ambar? Si ustedes ya lo habían probado, porque estoy segurísima que sí, a todos los aficionados naranjeros de corazón, pues bueno, ya estamos aquí con un invitado de lujo, Felipe González, el nuevo lanzador de Naranjeros de Hermosillo. Felipe, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias a ti por la invitación. Bueno, la idea de esta sección es que todos los aficionados conozcan un poquito más de ti, sobre todo porque pues estás empezando tu carrera con naranjeros y la idea es que conozcan a Felipe González. Felipe, platícanos, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy originario de Monterrey, Nuevo León, y pues allá vivo, allá resido. Ok. Y tu familia, ¿cómo nace el gusto por el béisbol? Bueno, el gusto del béisbol nace gracias a mi papá, que desde chiquito, de los cuatro años, me empezó a llevar al béisbol infantil. Y yo al principio no quería, o sea, porque no me gustaba y la verdad, ya con el tiempo pasando, fui yendo y gracias a Dios me empezó a gustar y le agarré ese gusto, ¿no? ¿Tienes más familia, hermanos? Cuéntanos, ¿cómo es tu familia? Pues tengo cuatro, somos, en la familia somos cinco. Tengo cuatro hermanas y yo soy el más chico. El único hombre, bendito en las mujeres. Bueno, tu papá también, ¿no? Oye, fíjate que, pues, aparte, ahorita me comentabas antes de empezar la entrevista que estás con los Yankees de Nueva York. ¿Qué se siente pertenecer a una organización de tanto renombre? Y bueno, también creo que hasta cierto punto, cierto peso, el pertenecer a ese equipo tan importante. Bueno, la verdad, sí es un poco de peso, pero más que nada es un orgullo, ¿no? Yo me siento muy bien representando a la organización Yankees de Nueva York y de verdad me siento muy cómodo representándolos y, pues, pertenecer a ellos más que nada. Ok. Oye, dicen que los de Monterrey son un poquito codos. ¿Es cierto eso? No, 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 para nada, para nada. Somos como la gente normal. O sea, que se ha quedado esa fama de la gente de Coda, pero, pues, no, nada que ver, la verdad. Ok, ya no nos vamos a preocupar. Por lo menos él me va a invitar la comida de este día aquí en ¿en qué rollo es su chambar? Bueno, ahorita volvemos. Vamos a ver qué vamos a ordenar porque ya tenemos hambre. Ya ordenamos, ya nos trajeron una riquísima comida aquí en ¿qué rollo su chambar en la zona hotelera? Y, bueno, pues, vamos a continuar con esta entrevista. Te decía, Felipe, ¿tienes algún apodo que nos puedas contar? Pues, sí. Bueno, de hecho, desde muy chiquito me dicen Pipe y, pues, así se me ha quedado el apodo. Pipe, así que ya saben, chicas, está muy jovencito. ¿Tienes novia? No, la verdad no. No tiene novia, así que atención a todas las chavas de Hermosillo. Aquí está Felipe González. ¿Cuántos años tienes? Diles para que se emocionen. 21 años. 21 años y ando en busca de la novia. No, no es cierto. No, no es cierto, dice, pobrecito. Ya se chivió. Pero, bueno, así como te voy a invitar a ti, Felipe, voy a invitar a todos los aficionados de Naranjeros de Hermosillo pues para que se vengan a ¿qué rollo su chambar? Esta nueva ubicación aquí en la zona hotelera frente a Fiesta Americana que está abierto todos los días desde la una de la tarde. Vénganse y conozcan este nuevo concepto de ¿qué rollo su chambar? En donde hay una hora feliz, de 6 a 8, hay que aprovecharla, ¿eh? Felices, hay que venir de 6 a 8 todos los días. Y por supuesto, si no se quieren perder los Juegos de Naranjeros de Hermosillo y no tienen en dónde verlos y dicen que se quieren ir con sus amigos, bueno, pues vénganse aquí a ¿qué rollo su chambar? Porque todos los días tienen los Juegos de Naranjeros de Hermosillo. Por supuesto, la transmisión de béisbol que no puede faltar. Y también pues tienen que aprovechar los platillos riquísimos así como los que tenemos aquí, las bebidas, aquí las tenemos que ahorita las vamos a disfrutar mucho. Por supuesto, hay una chavecita, también la pueden disfrutar riquísimo aquí en ¿qué rollo su chambar? Los invitamos a que se vengan al Boulevard Kino 1108 frente a Fiesta Americana y si quieren reservar, adelante, pueden marcar a los teléfonos 210-9292. Así que aquí los vamos a estar esperando. Felipe, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti y gracias por la invitación. Por supuesto, vamos a comer. Nosotros no nos vamos a ir aquí de qué rollo sin probar estos riquísimos platillos. Unos chicken wraps, el sushi que está buenísimo, yo ya lo he probado. Y algún mensaje que le quieras dar a los aficionados. Pues que sigan apoyando al equipo y a seguir trabajando, dando resultados y que vayan al estadio. Excelente, muchísimas gracias. A qué rollo su chambar, zona hotelera y continuamos con más de Naranjas Mi Color. El juego está que arde. Las bases están llenas. Los ánimos están encendidos. El pitcher lanza una y es parado en seco. Ha sido un juego emocionante. Solo falta que tú anotes un cuadrangular de sabor en el dorado.